Hola mi gente, bienvenidos a otra receta de sabores infinitos. Hoy vamos a preparar arepas venezolanas. La arepa es un alimento hecho a base de harina de maíz blanco precocida. Son de forma circular y aplanada y es consumida de manera tradicional en la gastronomía venezolana. Hoy te enseñamos de manera exacta para que elabores unas arepas redonditas con las cantidades precisas de harina y agua y te daremos algunos consejos básicos para que te queden tostaditas por fuera y bien ricas por dentro. Además, haremos un relleno que te servirá como ejemplo, pero obviamente al final ustedes escogen el relleno que más les gusta. Unirás a escoger entre una gran variedad como carne, pollo, pescado, vegetales, guisos diversos, jamón y queso y muchos más. Te dejaremos como siempre todos los ingredientes en pantalla, en la descripción y en el primer comentario. Para esta receta es importante que conozcas el tipo de harina que se utiliza. Cuando quieras comprarla, procura que en el empaque diga harina de maíz precocida y en algunos puedes observar que es para hacer arepas. Seguramente, dependiendo del país del cual nos mires, encontrarás algunas marcas de este tipo de harina. Y también en algunas puedes encontrar la certificación libre de gluten, que sirve de manera excelente para todas las personas intolerantes a la harina de trigo. Pero es importante que tenga este sello porque no todas la tienen. Empezaremos agregando en un bol, una taza de agua tibia, una cucharadita de sal, disolvemos muy bien y agregamos una cucharada de aceite, puede ser de girasol o de oliva. Ahora colocamos una taza de harina de maíz blanco y lo vamos a hacer de a poco para que se vaya disolviendo bien en el agua. Agregamos y vamos moviendo con la mano. Volvemos a añadir y vamos repitiendo hasta terminar la taza. Es importante que este paso lo hagamos de esta manera, para que no quede ningún grumo en la masa. Y si no lo amasas de manera correcta, pudiera quedar crudo en el momento que lo vayas a comer. Agregamos la última parte. Y ahora seguimos amasando y esta vez con más fuerza por unos minutos, hasta que sientas y observes que la masa está lisa y firme. Algunas veces, debido a que esta harina tiende a absorber mucha agua, puede que te quede un poco dura, pero nada que no se pueda resolver con un poco más de agua. Listo este paso, tomamos una porción de la masa y le damos forma de pelota, para luego pasarla de mano en mano ejerciendo presión en cada paso, hasta hacer un disco más o menos de 10 centímetros. Pero puedes hacer el disco más grande o más pequeño si lo deseas. Puedes ir mojándote las manos en el proceso, para que se te haga mucho más fácil. De acuerdo a la porción, te saldrán más delgada o más gruesa, y según como las quieras rellenar. Por ejemplo, a la más delgada las puedes rellenar con jamón y queso, y a la más gruesa con un guiso de pollo o carne. Listo, ya tenemos los tres tamaños para rellenar. Ahora ponemos a fuego medio bajo y en un budare, o una plancha o en un sartén. Le agregamos un chorrito de aceite y lo regamos por todos lados. Colocamos las arepas. Esperamos de 3 a 4 minutos. Y antes de voltearlas, le voy a colocar un poquito de aceite y se los riego por toda la superficie de la arepa. Esto le va a dar una corteza más crujiente a la hora de masticarlo. Ahora volteamos y esperamos unos minutos más hasta que dore por el otro lado. Recuerda que una de las virtudes de esta harina es que ya viene precocida, y si está bien amasada, su cocción es mucho más rápida. Basta con unos minutos a fuego medio bajo por cada lado para que queden listas y cocidas. Observo que están bien por cada lado y las sacamos de la plancha. Ahora, hagamos un relleno. Recuerden que esta preparación es opcional y ustedes pueden colocarle a la arepa cualquier cosa que se les ocurra. Por ejemplo, huevos revueltos, jamón y queso, pollo, carne, vegetales y muchísimos más. En este caso vamos a cortar unas ramitas de cebollín o cebolla de verdeo, medio pimentón verde, una cebolla mediana, pollo en trocitos, y añadimos para aderezar mayonesa, pimienta, sal, limón y terminamos con un poquito de queso blanco rallado. Integramos y reservamos. Pasamos las arepas a la mesa, agarramos una y vamos a abrirla con cuidado para no romper los bordes. Y lo hacemos hasta la mitad, pero llevando el cuchillo hasta el final sin traspasarlo. Esto para que no se salga el relleno. Recuerda preparar el relleno antes de preparar las arepas, para que cuando estén listas las puedas rellenar aún calientes. Si quieres también puedes agregarle mantequilla o alguna salsita sabrosa que tengas en casa. Terminamos de rellenar la última y acompaño con más queso rallado y la servimos para disfrutar de esta delicia culinaria. Y como buen venezolano no podía faltar una salsita de ajo que le dará ese plus adicional. También la puedes acompañar con guasacaca, chimichurri casero o la salsa de tu elección. Y ahora, cuéntame qué te ha parecido esta receta. ¿Has probado las arepas? ¿Y con cuál relleno te gustaría más? ¿Se dieron cuenta lo fácil de su preparación? ¿Sabías que nosotros le hemos colocado nombre coloquial a cada arepa dependiendo del relleno? Podemos pedir alguna como por ejemplo una pelúa la cual lleva carne mechada y queso amarillo o también una catira que sus ingredientes son pollo desmechado y queso amarillo o una dominó que lleva caraota o porotos negros y queso blanco rallado. Y así tenemos muchas más. Ya no tienes excusa para no hacerlas. Son deliciosas y muy fáciles de hacer. Ahora nos despedimos no sin antes darle las gracias por acompañarnos en esta receta que hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Si te gustó no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Y si tienes alguna sugerencia para futuros videos o preguntas sobre esta receta déjala saber en los comentarios. Nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!